Yo no soy bandida, yo no soy una dama Yo soy con usted, se puede tener amor desde la semana Levanta el celular y solo se va a contestar Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Eres el intruso, que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Aún muy tarde tendrás un castigo por intruso Aún muy tarde tendrás un castigo por intruso, que me robó tu corazón en un segundo Yo no soy un anón, aunque lo vamos a estar despejado Y con prisa me resició Y con prisa me resició Cómo muchas veces en las sombras cuando están infiel Y con tus comentarios en el medio Y con prisa me resició Y con prisa me resició y yo te puedo hacer Y el tipo de cruces tires Quiero hacerlo En amar Que huele Mira 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 En ¿No lo ve Os Las V En ¡Suscríbete al canal!